Tiro al blanco Tiro al blanco No, bueno la presión social ¿Qué les puedo decir? Todos tenemos presión social Yo ahorita estoy sintiendo una presión De hablar bonito De que la gente me escuche bien Pero más allá de eso Creo que la presión social O la presión de tus amigos Viene dada por lo que tú crees ¿Qué es lo que tú crees acerca de ti mismo? ¿Qué es lo que tú crees acerca de tus amigos? ¿Del resto? ¿Y qué es lo que tú crees que tienes en casa también? Entonces cuando uno no tiene en casa Lo adecuado Tal vez tu abrazo No estoy justificando, no Tu abrazo, tu palabra Por ejemplo, oye loco Tú cantas increíble Tu proyecto es excelente Tú le vas a servir a Dios Tu voz, tu voz es increíble Tu talento es así Te alza el ánimo, ¿no es cierto? Pero eso a veces no lo tienes en casa Entonces cuando no te dicen eso Me ves con un cigarrillo Y tú te sientes mal A veces pues dicen Yo soy raro Pues no tengo un cigarrillo No hablo malas palabras Y quiero contarles un pequeño testimonio Hace dos días estuve con mis compañeros de la escuela Y yo era el más loco de la escuela Entonces me dicen ¿Y vos qué has hecho de tu vida? Digo Ni sabes Soy cantante cristiano ahora Y todos se reían Todos se reían Pero no he cambiado en esencia Pero han cambiado mis principios Y mis principios están dados Yo no sé Si la gente cree que soy religioso O lo que sea Respeto Están en su derecho Júzguenme Pero Mis principios están dados a través de La palabra de Dios ¿Si ves? Entonces Dame abriéndolo Ñaño Vos mismo Donde está El señalador El señalador Pues Ñaño Búscale ahí Eso Eso Es más Se siente prisionado A veces ¿Si ves? Y mira lo que dice la palabra Me gustó esta palabra Que dice Por tanto Ceñid los lomos De vuestro entendimiento Sed sobrios Y esperad por completo En la gracia Que se os traerá Cuando Jesucristo Sea manifestado Como hijos obedientes No os conforméis A los deseos Que antes teníais O a las presiones Que antes teníais O a las presiones Que tienes Tú no tienes por qué conformarte A esas presiones Dios vino aquí para No para hacerte una carga Sino para traer En libertad Y en esa libertad También me gusta Cuando dice Si no como aquel que os llamó Es santo Sed también vosotros santos En toda vuestra manera de vivir ¿Qué quiere decir esto santo? No quiere decir Que tú te apartes del mundo Y te pongas en una burbuja Sino que tú seas de influencia Con lo que tú tienes para el resto Entonces ¿Sabes qué? Ahora te invito A que tú seas La presión social Para tus amigos Pero que tú tienes Algo más grande Que entregar Y si no lo tienes Búscalo Está en el corazón de Dios Así que Dale un aplauso a Dios Gracias mi Robert Tiro al blanco Tiro al blanco Tiro al blanco Tiro al blanco